Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este lunes y ahora en el segmento de salud tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado doctor diabetólogo Antonio Sumarriba con el cual vamos a platicar sobre la eliminación de las varices mediante láser y espuma Ponga usted mucha atención porque es una condición que muchas personas sufren y que mejor que pueda tener un tratamiento adecuado para ayudarle a tener una mejor circulación y una mejor calidad de vida Mi estimado doctor, bienvenido, es un gusto pasar siempre Gracias Yohan y siempre por la invitación Pues definitivamente el problema de las varices se ha convertido en un problema de salud pública debido a que más del 30, entre el 30 y el 40% de la población femenina padece de varices Esto por los múltiples factores que tienen ellas por sus hormonas, por su embarazo por el tipo de trabajo que realizan por la carga genética también que tienen y también los hombres pueden presentar varices en un 10 a 20% Quiere decir que es algo que anteriormente estaba muy subestimado pero ahora con las nuevas comunicaciones y las redes está saliendo a luz y cada vez hay más gente que se preocupa El problema de todo esto es que las varices no son un punto de vista nada más estético sino que también tienen complicaciones muy graves como por ejemplo las úlceras varicosas que son muy difíciles de tratar y que se encuentran ubicadas sobre todo en la parte del tobillo y estas úlceras tienden a infectarse y tienden a prolongarse a lo largo del tiempo hay úlceras que dilatan años y no se cierran Entonces, ¿cuál es la idea? de que nosotros evitemos que llegara a esas complicaciones ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, mediante la prevención ¿Y cómo prevenirlo? Utilizando medias compresivas para varices en primer lugar En segundo lugar, utilizando medicamentos que ayuden a la circulación Y en tercer lugar, utilizar los procedimientos adecuados que actualmente se están realizando a nivel mundial que son tecnología de punta Nosotros en Nicaragua pues lo tenemos y es necesario pues utilizarla en estos pacientes para evitar todas estas complicaciones Ok, mencionabas algo muy interesante Medidas preventivas para evitar situaciones de riesgo o mayor en lo que son las varices Pero también hablabas acerca de poder eliminar estas varices Correcto Para que la persona, el paciente tenga una mejor calidad de vida porque ya hemos visto nosotros en otras ocasiones platicando con voz de diferentes aspectos de las varices lo complicado que esto se vuelve que inicia obviamente de una forma en la cual muchas personas no le ponen interés ni mente pero si no le dan un seguimiento como te afecta totalmente toda tu vida Tu calidad de vida se deteriora totalmente Ok, entonces vemos ahí un procedimiento por láser y también va hablándonos acerca de la espuma ¿Y qué hace esto? ¿Esto es invasivo? ¿Esto es que la persona llega y perfectamente va a salir tranquilo caminando? ¿Esto son varias sesiones? Por favor Ambas técnicas son mínimamente invasivas La que estábamos viendo ahí desde el inicio del video era la utilización de espuma La espuma es un esclerosante ¿Qué significa eso? De que al introducirla dentro de la varice tortugosa la espuma lo que va a hacer es desplazar la sangre y causar dentro de la vena una irritación ese es el láser aprovechemos ahorita las imágenes miren ustedes de que se introduce como que si fuera una especie de venoclisis ¿no? Sí En un ujerito Exacto y se introduce el catéter y viaja a lo largo de toda la vena que recorre la pierna el láser es caliente y al calentarse entonces lo que hace es por decirlo así quemar las paredes de la vena esto lo que va a provocar es una fibrosis de la vena y luego esa fibrosis que es la cicatriz digamos va a ser eliminada por nuestro cuerpo de manera natural Ok la persona bueno vos lo has mencionado a la vez que nos has acompañado las condiciones que te he dado las características de una persona que ya sufre de mal y son bien desarrolladas además de dolores complicidad el aspecto que bueno lo más lo menos pero que a muchas les importa es lo estético en lo estético obviamente sabemos que son visibles pero lo peor es que no te permite que puedas caminar bien dolores que no te dejan dormir calambre en fin diversas circunstancias que provocan esto al hacer estos procedimientos inmediatamente el paciente ve un cambio radical o ve paulatinamente esa no esa es una de las ventajas que tenemos es un procedimiento ambulatorio que significa que el paciente llega se hace el procedimiento entra caminando a la sala de procedimiento al quirófano y sale caminando y de inmediato al día siguiente se integra nuevamente a su trabajo a caminar etcétera puede decir es algo de que no provoca días de hospitalización días de reposo días de que va a estar sentado o acostado pero nosotros estamos en contra de eso porque el reposo en exceso lo que va a provocar una trombosis entonces es necesario que ellos caminen ahora todos esos síntomas que ha hablado nosotros los cotejamos mediante un instrumento verdad de que una encuesta que se le pregunta del dolor del 1 al 10 ¿cuánto tiene? bueno yo tengo el dolor en 12 te pueden decir enorme entonces luego se coteja a los 10 días y al mes cómo está ese dolor y en todos los casos el dolor disminuye de forma dramática o sea que toda la sintomatología que nosotros preguntamos pre procedimiento mejora después del procedimiento ¿cuál de ellos es más eficaz? el más eficaz definitivamente es el endoláser pero el costo es un poco mayor es decir la eficacia es de un 98 99% en cambio la escleroterapia o espuma verdad se puede utilizar pero es un poco más dilatado el proceso ambos son ambulatorios ambos son ambulatorios ¿el proceso de recuperación o el proceso de sentir una que disminuye en todos estos síntomas que podía sentir el paciente cuando el proceso es en cuestión de 48 horas ok es decir en la misma semana que se realiza ese proceso en general todos los pacientes experimentan una mejoría de la calidad de vida enorme ahora algo muy importante vos decía ya en estos minutos que no queda vos decía el hecho de evitar una trombosis porque el paciente si llega a estar sentado acostado posiblemente pudiese provocar esto si no tiene una tensión adecuada obviamente si es que todo aquello aquello estado en los cuales hay sedentarismo hay una sola posición por decirte algo te fractura la rodilla por un accidente en una moto entonces tienen que estar en reposo aparte del daño tisular del daño que ha habido anatómico que hay ahí hay sangrado y todo lo demás hay un trauma estar mucho tiempo acostado eso pues provoca de que la circulación se disminuya su velocidad y provoque una trombosis para esto existen medicamentos que evitan esa trombosis pero muchas veces no se le da al paciente por lo tanto es siempre necesario en una cirugía inyecciones entre su cutánea o bien en tabletas que es una vez al día o dos veces al día pero es menos que las inyecciones pero la idea es de que podemos prevenir también el hecho de que tenga una trombosis ya sea por encamamiento ya sea por es decir factores etc pero la cuestión está en que si se hacen el procedimiento algo ambulatorio y que no hay edades que se lo puede explicar cualquier persona no hay edades excelente entonces ahí también entonces pero que excelente opción de aprovechar el avance de la tecnología para que usted perfectamente deje de estar sufriendo dolores calambre que visualmente no le gusta como se miran sus piernas eso es lo menos pero lo más importante es que usted va a tener una mejor calidad de vida va a poder hacer diferentes actividades va a dejar de sufrir que se le duerme la pierna en fin y lo peor y lo mejor y las complicaciones hay un riesgo grande de poder hasta perder el miembro de su cuerpo exacto mi estimado mi estimado Antonio como se puede contactar con vos siempre estamos en clínica cardiológica del valle en residencia lomas del valle de la entrada una cuadra al sur para nuestros televidentes amigos de canal 12 siempre hay un descuento muy especial y nos escriben al whatsapp triple 8 23 386 triple 8 2386 que nos escriban ahí de la aguja a la derecha de la aguja a la derecha fácil y sencillo la mejor dirección y la más fácil de llegar estimado Antonio un gusto igualmente muchísimas gracias nos vamos a una pausa y venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni no 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 hit